El señor Vida Mareñez, hablando a nombre de su localidad, manifestó su impotencia ante la alegada falta del preciado líquido que les afecta. Ahora mismo nosotros no estamos cogiendo un solo jarro de agua, no va a decir un tanco, un solo jarro de agua. No estamos cogiendo porque en la tubería no está llegando nada, esa tubería está cogiendo candela, la que entra a la casa. ¿Qué pensábamos? Que la que pusieron iba a llegar el agua normal o iba a llegar mejor, pero más vale que nosotros no hubiésemos quedado con la vieja porque con la vieja nosotros llegaba agua interdiario y ahora yo tengo más de... No se sabe en qué tiempo, desde que pusieron la tubería yo no cojo una gota de agua, tengo que estarla comprando, dando 70 por un tanque de agua. Asimismo sostiene como morador del sector Hermaní, específicamente de la calle principal, que no pueden ni conciliar el sueño producto de los apagones, razón por la que exigen atención para esa comunidad. Yo no sé qué es lo que está pasando en esta provincia de Peravia, después de todo, porque esto tenía una normalidad buenísima con respecto a la luz, la luz si se iba era media hora o una hora y de una vez llegaba, ahora no, ahora dura la noche entera. Yo no me pregunto, ah, que se dañó, hoy sí se dañó, ¿por qué apetaña y por qué llega? Por un rato y vuelven y se la llevan. Y eso de que se dañó, que se dañó. Aquí se estaba dañando la luz. Y eso de que se dañó, que se dañó, que se dañó,